La verdad te decía, si uno lee la redacción del artículo 41 de la Constitución, que es extenso, pero no tanto, para conocer qué es lo que dice la Constitución acerca del sistema electoral, es algo que yo le recomiendo a todos mis alumnos, y se los paso en filmina y todo, para que lean el 41 de la Constitución, y sepan qué es el sistema electoral mexicano. Hay otros artículos en la Constitución que hay que vigilar y hay que verlos y estudiarlos también, pero el 41 es central. Y entender por qué existen los órganos públicos locales electorales, por qué existen los tribunales estatales electorales, por qué existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por qué son cinco salas regionales de una sala especializada y la sala superior del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad electoral del país, sin que la Suprema Corte pueda meterse en el tema, salvo ciertos casos de alguna inconstitucionalidad que le interese a la Corte realmente meterse en el tema, si no, usualmente lo desechan y se queda en sala superior al asunto.